En menos de 24 horas la policía realizó una nueva incautación de droga. En esta ocasión el quiebre fue por un poco más de 26 kilos de cocaína, valorado en 658 mil 750 dólares, según César Cuadra, segundo jefe de Relaciones Públicas de la institución policial. Incautando en esta ocasión 26 kilos con 350 gramos de cocaína, valorado en 658 mil 750 dólares estadounidenses. El día domingo 17 de octubre del año 2021 a las 12 y 30 del mediodía, en el puesto fronterizo de municipio de Cárdenas, departamento de Riva, Policía Nacional perfiló cabezal marca Internacional color blanco placa C536-B. T-M y furgón color blanco placa TC55-BXZ, conducido por José Ramón Castellanos Interiano, de 44 años de edad en nacionalidad guatemalteca, proveniente de Costa Rica. En la inspección realizada del vehículo se detectó compartimentos ocultos, caleta en la parte interna delantera del camión, conteniendo 23 paquetes envueltos en cinta adhesiva color café con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 26 kilos con 350 gramos de la misma sustancia. Como resultados periciales, el equipo técnico de investigación realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia de la escena del crimen. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. La aplicación de técnicas Sinter 3, detector de partículas de cocaína, en el interior del vehículo, vestimenta, dosales y palmares del delincuente José Ramón Castellanos Interiano, confirmó los resultados positivos a presencia de partículas de cocaína. En imágenes presentamos las evidencias ocupadas, el furgón cabezal placa C536 BTM, más los 26 kilos con 350 gramos de cocaína encontrado en el compartimento oculto. Delincuente preso, José Ramón Castellanos Interiano, de nacionalidad guatemalteca. El furgón venía de Costa Rica y el conductor es de nacionalidad guatemalteca, quien será remitido para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.